Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En el Estado de México la violencia, especialmente contra las mujeres, ha crecido considerablemente. Once de sus municipios presentan este gravísimo, imperdonable problema. Lo dejo con nuestra sección Contacto 28. El Estado de México es una de las entidades con mucho mayor preocupación para el observatorio. Ante el contexto de violencia, porque no solamente tiene feminicidios, tiene desapariciones de niñas y mujeres, tiene casos de violencia sexual con tantos índices de violencia, tiene casos de falta de implementación de órdenes de protección. O sea, las mujeres cuando van y piden ayuda a las autoridades no se les otorga la ayuda, no se les da protección. Y tenemos altos grados de violencia familiar. El Estado de México cuenta con 10 municipios, de todos los que tiene, hay 10 municipios con altos índices de violencia feminicida. De acuerdo a las investigaciones del observatorio. Hace algunas semanas, siendo muy responsables y maduros de una realidad que acontece en el Estado de México, solicitamos formalmente a la Secretaría de Gobernación, al Sistema Nacional para combatir, para prevenir, para sancionar la violencia de las mujeres, que se decretara la alerta de género en 11 municipios del Estado de México. Hace un par de días, un par de semanas, él, al ver algunas características que se daba en algunos municipios, 11 específicamente, es cuando solicitó que se hiciera la alerta de género. Algo que no pocos se atreven a hacer, el reconocer un problema.